Qué barba. Walter Hernández, yo no sé si sos habitual de las redes sociales o no. Muy poco. Tomate el trabajo mañana de leer los comentarios de estos videos. Bueno, espero que... Preparate, ¿no? La verdad que estoy muy feliz con lo hecho hoy, con todo lo que se hizo con el equipo, con lo que hizo la categoría, con toda la hinchada del automovilismo. Así que no tengo palabras, fíjate que te lo hago muy general porque estoy realmente muy feliz con todo y con todo el calor humano que hoy hay acá, porque hoy realmente el automovilismo, como te digo yo, es una raza diferente. Y han pasado, no solo años, podemos hasta hablar de décadas, de aquella última victoria y de lo que ha sido toda esa trayectoria enorme en diferentes categorías. El profesor Alberto Juárez, estaba relatando el TC cuando estabas terminando la carrera y de repente corta la transmisión para dar el anuncio y yo lo complemento desde acá para que te des una idea de cómo paralizaste a todos. Bueno, gracias. Saludos a todos. A todo el equipo de campeones, como te dije hoy, a todo el automovilismo, a la hinchada, a toda la gente del TC, bueno, a toda la familia del automovilismo. Bueno, estoy contento, no tengo muchas palabras porque es todo demasiado rápido, llegó un triunfo inesperado para mí, pero bueno, lo trabajamos mucho. Sabíamos que tenía buena posibilidad de la primera o segunda carrera, se hizo un cambio importante en el auto, en el cual logramos mayor tracción y eso es lo que nos estaba faltando. ¿Cuánto pasó desde aquellas invitaciones, vení, probá, vení, probá, que te decían, que nos decía Quique Mancilla también, hasta hoy? Sí. Y Quique tuve un mes hasta que me dijo, mirá, Walter, te quedan 10 días. Si no te decidís, no corres. Fui y probé en Buenos Aires y es más o menos, es como darle caramelo a un chico. Sí. Bueno, voy a correr, me encantó. Y bueno, agradezco muchísimo también a los pilotos del equipo porque todos sumaron para este triunfo. Bueno, podríamos hablar mil cosas de la carrera, pero creo que estos sentimientos superan a lo que vimos en la pista nosotros. Más allá de que uno miraba el reloj y era el tiempo más rápido de vuelta, en algún momento Rosso fue más rápido, se acercó, pero solo él y por una décima. Sí, iba en algunas vueltas, levantaba, otra vuelta acelerada para cuidar las gomas. Quería ver si hay cambios que habíamos hecho, diera el resultado, ahora tengo que ver las gomas, a ver cómo anduvieron. Y bueno, no fue en vano, creo que pegamos un salto de calidad importante. Últimas vueltas, tuviste muchísimas liderando en la carrera, pero ¿qué tal está? Y la última vuelta empecé a escuchar los ruidos, las vibraciones de la goma delante a la izquierda. Digo, aguantá, que quedaba media vuelta. Las piedritas que hacen ruido en el curvón. ¿Qué sé yo? Y me desconcentré un poquito, faltando media vuelta. Por suerte fue en lo lento, me pasé un poquito, no quería hacerlo, pero bueno, eso es la poca gimnasia que tengo en los últimos años. Bueno, hago de cuenta que estoy con el celular. Scroll y miro que abajo de este video hay un montón de comentarios. Adelantate vos y decíle algo a esa gente. Muchísimas gracias y los quiero mucho. Gracias. Walter Hernández.